Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños, una nueva edición que desde Barcelona, desde 25 Televisión, les viene ofreciendo cada viernes a partir de las 9 de la noche y hasta esa misma noche a las 10, las 22 horas, lo concluimos. Pero no obstante, si nos ven ustedes desde otros países lejanos, pero muy próximos desde el corazón, como es desde Miami Televisión en Estados Unidos o desde Nueva Imagen Televisión en Argentina, sean bienvenidos porque el horario seguramente será otro, pero eso no quita mérito ni al programa ni a sus invitados ni a lo que aquí venimos diciendo. ¿Qué más da hablar durante el día o durante la noche de temas que tienen que ver con nuestro crecimiento personal, verdad? Bueno, pues bienvenidos aquí y ahora comienza Tierra de Sueños. Y aquí estamos en 25 Televisión, nos pueden encontrar como por internet, si no nos pueden ver a través de esta frecuencia, con www.televisión.com y ahí estamos. Pertenecemos también al grupo Cadena Local Media Televisión para toda España, donde 51 televisiones nos vienen a replicar, a repetir este programa. Gracias por estar ahí. En el día de hoy vamos a conocer la forma de vida de un movimiento universal, ahí lo tenemos, por todo el mundo, de devotos, de devotos de Krishna. ¿Y quién es Krishna? ¿Y qué significa ser devoto de Krishna? ¿Y a día de hoy cómo vive un devoto de Krishna? Lo vamos a conocer con nuestros invitados que pertenecen al templo que hay en Barcelona, de Hare Krishna, a Duarca, que es el presidente, y a Mahayán, que es el copresidente de este templo de Barcelona. Duarca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenido, Sannan. Gracias. Sannan. Mahayán. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Igualmente. Presidente y copresidente, los dos, Sannan. Sannan, que es, yo conozco tu verdad, tú conoces la mía. Sí, es un término, un saludo especial entre los Sikhs, que bueno, también se utiliza en el hinduismo. También como Namasté. Namasté, exactamente. Namasté, Namaskar. Namasté, estamos hablando de palabras sánscritas, Namasté significa... Mi reverencia es a ti, mi respeto. Mi respeto. Sí, mi Namaskar es lo mismo. Es lo mismo. ¿Quién es Krishna? ¿Quién es un devoto de Krishna? Un devoto de Krishna es un devoto de Dios. Krishna es uno de los infinitos nombres que tiene Dios o que la humanidad le ha dado. Dios tiene muchas cualidades, aspectos y normalmente esos nombres hacen referencia a alguno de esos aspectos. Por ejemplo, Krishna quiere decir el supremo atractivo. Por todas sus opulencias, sus cualidades, su magnanimidad, su amor. Cuando una persona tiene alguna de esas cualidades se vuelve atractivo para otros. Bueno, él posee todos los atractivos de manera infinita, así que es Krishna. Y un devoto de Krishna, Mahayal, entonces, ¿quién es? Un devoto de Krishna es alguien que tiene despertada esa relación con Dios. En realidad, devotos de Krishna, devotos de Dios somos todos, porque todos somos parte de Dios. Es nuestra naturaleza, es algo inevitable. Y devoto es aquel que quiere actuar y revivir esa relación de amor con Dios. ¿Qué diferencia hay entre vuestra religión? ¿Es una religión? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Es una religión hinduista? Sí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre vuestra religión? No sé, una católica, una cristiana, una búdica, por ejemplo. ¿Qué es lo que más es la diferencia? Porque estamos hablando de un Dios. Sí, la forma en que cada religión se conecta o el aspecto de Dios que les interesa puede variar. Por ejemplo, hay muchos paralelos, hay mucha similitud entre dentro del hinduismo, el vaishnavismo, que es la tradición a la que nosotros pertenecemos, y el catolicismo. Porque se resalta mucho la devoción a Dios. En otras corrientes, como por ejemplo una corriente yaeva o las corrientes mayavadis dentro del hinduismo, se resalta más un aspecto intelectual, concebir a Dios como algo abstracto, que también tiene ese aspecto abstracto, impersonal. Como decía antes, como tiene infinitas cualidades y aspectos, uno puede concentrarse más en uno que en otro, que tiene que ver también con la naturaleza de la persona. Es decir, yo puedo sentirme más atraído al conocimiento, otro puede sentirse más atraído a la devoción. Entonces, cada uno encaja en un camino particular que resalta ese aspecto de Dios. ¿Y el movimiento Hare Krishna, cuándo nació y quién lo creó? Bueno, el movimiento Hare Krishna, como se conoce aquí, empezó en 1965 con el fundador del movimiento Hare Krishna, que es Sila Prabhupada. Es un monje que había dejado su vida familiar, había escrito algún libro y su maestro le había pedido que difundiera esta sabiduría en inglés. Y se metió en un buque de carga sin conocer a nadie, le arregló los papeles y se plantó en América solo, sin dinero y empezó a cantar en un parque, vino gente y fue... O sea, lo que es el movimiento Hare Krishna, es relativamente joven entonces. Sí, sí, el movimiento Hare Krishna, como tal, tiene un poquito más de 50 años. ¿Y pertenece a algún grupo hindu religioso? No tanto como grupo, porque mayormente ahí en la tradición hindú no había muchas instituciones. Pero pertenece a una corriente, como ha dicho Duarca antes, Vaisnava, una corriente espiritual con un concepto personal de Dios. Ajá. ¿Qué tiene entonces el movimiento Hare Krishna que llame la atención? Porque vosotros sois, por ejemplo, sois de aquí, tú creo que eres de fuera, ¿no? Yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Yo soy español. El español. Mánico. Muy bien. ¿Qué es lo que llama la atención? Que a lo mejor erais católicos o cristianos inicialmente, no lo sé, pero ¿qué os llamó la atención de un movimiento tan joven? ¿Verdad? Como para decir, voy a seguir, voy a ser devoto de esta comunidad de Hare Krishna. A ver, como joven, no es joven. Es joven en Occidente. Ah, muy bien. Entonces, es un movimiento prácticamente desconocido en Occidente. En ese sentido, sí es joven. La tradición, tal cual nosotros la seguimos, tiene poco más de 500 años. La tradición Vaishnava tiene miles de años, pero la corriente nuestra que comenzó en Bengal en el siglo XV, es muy importante en la India. Pero, por supuesto, nosotros cuando conocimos, más o menos en la misma época, él aquí en España, yo en Argentina, era algo desconocido. Era algo completamente nuevo y desconocido. Y, como te decía, uno se puede atraer por un aspecto o por otro aspecto. Alguien escucha a los devotos cantando en la calle y dice, ¡ay, mira qué lindo, qué vida tan sana! Otro puede ser que se sienta atraído por la comida, otro por la meditación. En mi caso, fue más por los libros. A mí, lo que me atrajo más fue la filosofía. ¿Qué busca un devoto de Hare Krishna? ¿Qué es lo que busca? ¿Que no le dé otra religión, o al menos? Sí, buscamos una experiencia personal y vívida de la espiritualidad y la felicidad que eso aporta. ¿Y eso cómo lo vivís? Bueno, lo vivimos día a día. Es una conciencia, es tener presente que somos seres espirituales, que la energía es espiritual, que Dios está en el trasfondo, y aprender a dedicar tu vida, es un proceso un poquito trascendente, trascender un poco lo normal, lo vulgar, lo cotidiano. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? ¿Vivís en comunidad? ¿Vivís en casa? Sí. ¿Sí? Sí. Tú el otro día me decías, ¡uh, pero no están con las ropas! Yo pensaba que en otra época los devotos siempre decían que esto es para todo el mundo y que no hacía falta vestirse de esa manera para ser un Hare Krishna. En un momento nos dimos cuenta de que decirlo no era suficiente, había que demostrarlo. Entonces empezamos a mostrar cómo cualquier persona puede adoptar la conciencia de Krishna completa o en algunos aspectos en su vida, incorporarla en su vida sin tener que abandonar su familia o su casa o su trabajo, sin tener que vestirse raro, sin tener que... Como un católico o un cristiano o cualquier tipo de religión. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Nuestro movimiento, a pesar de que popularmente se pueda llamar Hare Krishna, porque en la calle nos llamaron de esa manera, se llama Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Esa palabra, conciencia, es fundamental en nuestra vida. ¿Quién nos puso entonces el nombre de Hare Krishna? La gente nos escuchaba cantar Hare Krishna y... Ah, o sea, ¿no llamáis Hare Krishna? No, no. Ah, perdón, ¿ves? Yo también tenía entonces... Entendió que era el nombre ese, no, es... ISCON quiere decir International Society for Krishna Consciousness. Y aquí en España, por ejemplo, la institución madre, que comenzó y que abarca todos los templos, se llama Asociación para la Conciencia de Krishna. Y ese nombre, el nombre original es Vaisnavismo, ¿sí? El nombre hindú, el nombre en la India. Cambiaría, creo que ese concepto va a ser muy complicado. Sí, pero... Pero eso es igual. Pero, no, bueno, es decir Vaisnavismo, es decir, ah, devotos de Krishna, devotos de Vishnu. Devotos de Vishnu. Exactamente, esa sería la traducción. ¿Y un devoto, cada día, qué es lo que hace? Por ejemplo, contármelo el día a día de un monje de Krishna. Claro, depende, cuando eres monje, o sea, yo por ejemplo he sido monje durante unos años, cuando eres monje, pues tienes, vives en comunidad y tienes una vida, pues, más... Más... Regulada. Regulada, ¿no? O sea, te levantas muy tempranito, a las tres y media, a las cuatro de la mañana. A las tres y media de la mañana. Sí, te aseas, empiezas el día con ceremonias, con cantos, con tiempo de meditación, con estudio, ¿no? Y luego, pues, desayunas, haces la actividad que tú tengas en la comunidad, lo que te dediques, y así, ¿no? Es una vida, pues, más monástica, ¿no? Más comunitaria, más llamativa. Cuando estás en el mundo mundanal, ¿no? Pues, entonces, adaptas y te... Sí que intentas levantarte más temprano y dedicar un tiempo de la mañana, ¿no? Sobre todo, yo por lo menos uso mucho tiempo de la mañana para, antes de empezar la actividad, me levanto, ¿no? Tengo tiempo para meditar, para hacer mi canto, para leer, para, digamos, encarar, trabajar un poco la conciencia, digamos, el estado interno. ¿Y a qué hora te vas a dormir? Porque levantándote a las tres y media... No, a qué hora no me levanto a las tres y media. ¿Ahora ya no? No, hombre, yo ahora estoy en el mundo y yo termino de trabajar a veces a las doce de la noche. Ah, muy bien, muy bien. O sea, pero cuando vives en comunidad, sí. Cuando yo vivía en comunidad, sí, claro. Te cuestas a las nueve, nueve y media, a las diez, claro. No hay televisión ahí. Ahí no, normalmente no. No hay televisión ni radio tampoco. Ni radio. Algo de radio, sí. Claro, en comunidad... Tienen que escuchar Radio Chena, ¿no? Gracias. Hombres y mujeres. No hay radio Chena, perdón. Hombres y mujeres, ¿no? Separados. Separados. A no ser que, por ejemplo, en la granja hay parejas casados que tienen su casa y viven juntos, ¿no? Bien. En lo que es el recinto del templo es más para los célibes, ¿no? Que viven separados. Bien. Y desde fuera, como ahora estás fuera porque tienes un trabajo y no vives en comunidad, ¿puedes igualmente seguir ese hábito de la cuenta, de los rezos, de las oraciones? Sí, lo puedes hacer igualmente. Adaptas, evidentemente. Adaptas. La vida es... Cuando tú estás, eres monje, tienes el, digamos, el porcentaje de tu vida que tú dedicas a la oración y a las actividades plenamente espirituales es muy grande. Cuando tú estás en el mundo, pues tienes que adaptar, ¿no? Piensa que en el templo cada uno tiene una responsabilidad. Entonces, uno, por ejemplo, no se tiene que preocupar de cocinar o de limpiar. Hay otra persona que lo hace, tú te ocupas de lo que tú... que es tu responsabilidad. Entonces, al distribuirse las actividades, hay muchas cosas que... ¿Y durante el día se hacen cosas en común? Sí, sí. Especialmente el estudio, las ceremonias, la comida... O sea, es como si fuera un templo, un convento, por ejemplo, ¿sí? ¿Un monasterio católico cristiano? ¿Más o menos sería lo mismo? Un poco distinto también, un poco más... Pero sí. Sí, pero diferente. Para entenderlo, para entenderlo. Sí. Y cuando uno ya llega... Cuando uno llega a tener esa conciencia con Krishna, ¿es una conciencia que ya le viene y por eso me hago devoto de Krishna o es una conciencia que yo voy asumiendo cada día un poquito más... Es algo que se desarrolla, claro. Es algo... Es un proceso. O sea, la conciencia de Krishna es un proceso, ¿no? Nosotros estamos en el mundo y tenemos... Al principio sentimos mucho los impulsos materiales a comer, a defendernos, a agruparnos, a protegernos, ¿no? Y la espiritualidad es algo que está adentro y que hay que cultivar, ¿no? Entonces hay un proceso, hay ciertas prácticas, ciertas acciones que te ayudan a ir reviviendo eso y eso es una cosa que constantemente hay que vivir y hay que hacer porque si no, no se puede... O sea, ¿tú te sientes mejor como mejor persona que antes de conocer a Krishna, por ejemplo? Sí, claro, hace mucho, pero me cuesta recordarme antes porque... Si os pregunto, para un devoto, para vosotros, porque cada uno tendrá una explicación diferente, ¿no? ¿El sentido de la vida cuál es? Por ejemplo, para ti, ¿el sentido de la vida tuyo cuál es? Es encontrar mi verdadero ser, mi identidad, más profunda, independiente de condiciones temporales, de tener que identificarme con una nacionalidad, o que cosas que me... Por ejemplo, yo soy argentino, que viví la mitad de mi vida en Argentina y en un punto me vine a España, me vine a Barcelona. Y para mí esto es mi hogar, esto es mi casa. Si bien tengo cosas que... Arraigos, especialmente el fútbol y el tango, pero... Y el acento. Y el acento. Y el mate. El mate, nunca fui muy... Pero son identificaciones que son momentáneas, son... Hay algunas que son mucho más fuertes y otras no tanto. Pero hay algo que constituye tu ser, tu identidad. Entonces, el objetivo de mi vida es encontrar eso, porque hasta que... O sea, poco a poco lo voy encontrando, ¿sí? Pero hasta que no lo encuentras completamente, ¿tú qué le das a la gente? ¿Qué... puedes ayudar? Está siempre condicionado, está siempre limitado. ¿Me entiendes? Entonces, para mí el objetivo de mi vida es eso. ¿Y para ti, Mahayal? Yo busco mucho... Yo busco mucho la paz. Quizá porque soy nervioso. Yo busco mucho la paz y lo que es un poco esa conexión profunda con el ser y con la vida de manera de poder trascender las subidas y bajadas que tiene tanto la... tanto la vida. Encontrar como sentido, propósito, también que... sentir un poco como que mi vida aporta algo, ¿sabes? sentirme vivo y ser más auténtico, más real con lo que... con eso que está más allá de... ¿Habéis tenido algún tipo de experiencia mística? No sé, porque hacéis muchos cantos, hacéis muchas oraciones, ¿no? Os levantáis pronto. No sé si repetir mucho un mantra determinado, pues proyecta, se dice que sí, ¿no? ¿Qué proyecta despierta algo? ¿Habéis tenido algún tipo de...? O sea, las experiencias... Es que el nombre de experiencias místicas es porque evidentemente la práctica espiritual produce experiencias, ¿no? O sea, toda la vida experimentamos y tenemos experiencias de mucha... de mucha conexión y mucha felicidad y todos... todas las personas que de una manera u otra buscas una espiritualidad o te orientas hacia ahí es porque has tenido momentos de conexión, de plenitud, de... como de certeza dentro de la incerteza y claro, en el Bhakti en el Bhakti hay mucha experiencia. Y puedes llamar mística o lo que sea de conexión, de felicidad plena que te sube, que te... de amor, eso es muy... es muy... muy presente. Es una de las... es una de las cosas que a mí me atrajo mucho al movimiento es sentir esa felicidad y esa... que yo veía... yo veía algo distinto en algunos momentos en algunas personas que era lo que a mí me decía hostia, yo quiero eso. Te llamaba la atención. ¿Eh? Te llamaba la atención. Bueno, vuestras parejas, vuestras esposas pertenecen también a la comunidad. Sí. ¿Las conocisteis dentro? Yo sí. Sí. Yo no. Yo cuando conocí ya... estábamos de novio hacía dos años. Sí. Y... y bueno, empezamos a asistir al templo y en un momento decidimos casarnos. Nuestro objetivo era ser monjes. incluso antes de conocer. Mi esposa ya tenía inclinación hacia la monástica católica y... y bueno, yo no... quizás no tanto como ella pero también bastante. Y... y bueno, cuando supimos que podíamos casarnos y ser parte de la comunidad monástica fue perfecto. Así que nos casamos mis suegros no estaban muy afines, muy muy felices así que nos casamos y... vivimos fuera del templo pero duró un mes solamente. Al mes siguiendo no el matrimonio sino el tiempo que pudimos estar fuera del templo. Y al mes nos fuimos a vivir al templo y allí estuvimos 10 años casi 10 años. O sea, los devotos de esta asociación para la conciencia de Krishna mal llamada Hare Krishna ¿no? viven en comunidad viven también fuera no es mal llamada ¿eh? No es mal llamada no pasa nada no pasa nada qué bueno qué bueno qué bueno pero vamos a a lo mejor la gente no tiene no se conocen tanto como quisieran ¿no? porque una cosa dice bueno Hare Krishna y vemos a alguien que va repartiendo pastelitos por la calle o tocando vuestros instrumentos que han dado canciones muy bonitas y tal pero ahí se han quedado ya no hay gente que no se busca nada más creo que hacéis un festival el 24 y el 25 de este mes ¿no? sí donde todos nuestros telespectadores que estén aquí en Cataluña en Barcelona podrían asistir no sé si tiene un coste si no lo tiene si tiene un coste ya bastante tiempo se ha desarrollado en diferentes sitios un movimiento de Kirtan Kirtan es una forma de meditación cantada con música mantras y hay distintos grupos que realizan Kirtan entonces este festival está formado por principalmente ISKCON nosotros Bhakti Marga que es otro grupo también Vaishnava y varios cantantes más que forman parte de otro grupo es un festival conjunto con personas que realizamos un tipo de meditación de trabajo espiritual similar entonces hace ya el año pasado participamos en uno este año se ha decidido hacer uno más más grande se va a hacer en la iglesia en la escuela Sagrat Corazón Sagrat Cor en Sarriá ¿En Sarriá es? Sí Sarriá, sí es el 24 y 25 de septiembre desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche son 12 horas con diferentes talleres de yoga de meditación de bhakti de danza y principalmente de kirtan de música en diferentes estilos ¿Tanto el día 24 como el 25? El 25 y el 24 ¿De 12 del mediodía a 12 de la noche? Sí ¡Guau! ¡Qué interesante! Y sí como tú decías el coste de la entrada que es de 25 euros por día o 40 si son los dos días es principalmente para cubrir los gastos que son bastantes La logística Es pura logística Día 24 y 25 en Barcelona en Sarriá ¿Hay un teléfono? Dame un teléfono de contacto por favor para que todos aquellos que quieran participar el día 24 o el día 25 y asistir a este festival de kirtan en Barcelona pues puedan pedir información o decirles bueno no sé si hay que reservar o no hay que reservar uno ya llega Hay una web también Una página web Días 24 y 25 de septiembre de 12 del mediodía 12 de la noche en Barcelona en Sarriá tenemos este festival estos dos días de kirtan donde se va a exponer no solamente cantos oraciones música sino muchísimas más cosas que nos van a enseñar a meditar y a encontrarnos ¿Hay algún teléfono? Sí El teléfono Miraremos de ponerlo luego sobreimpresionado en pantalla 674 674 68 68 38 38 51 51 Vamos a repetirlo Podemos hablar con Almudena Vega Almudena Vega que bueno es una de las organizadoras Repíteme el teléfono por favor 674 68 38 51 Cosa importante dime www.kirtanbaktifestival.com www.kirtanbaktifestival.com Bueno están también con nosotros aquí ya apurando los últimos minutos de este tiempo televisivo porque están buscando un enclave en toda España para poder ubicar una nueva comunidad de la conciencia y Krishna de esta asociación allí donde nos puedan estar ustedes viendo si tienen ustedes un emplazamiento si tienen ustedes una casa una casa rural si quieren que esa casa pues tenga vida que tenga animalitos que tenga granja que tenga una comunidad espiritual de monjes de monjas de gente espiritual llámenles por favor y ofrézcanle esa casa que la están buscando pues para crecer en España y hacer más amplia esa comunidad de la conciencia de Krishna el teléfono podría ser el mismo ¿verdad que sí? No ¿Otro teléfono? No como te decía este festival lo organizamos diferentes asociaciones y este que he pasado es de muy bien entonces podríamos dar otro teléfono ya para apurar ¿sí? ¿qué teléfono? ¿el tuyo? 618 618 00 00 28 28 73 73 vamos a repetirlo nuevamente 618 00 28 73 genial intentaremos ponerlo sobre impresionado en pantalla para aquel que tenga imagínate no sé que nos llamen de Huelva o que os llamen de Huelva diciendo es que os he visto en televisión o en Madrid tengo un terreno tengo una casa que no sé qué hacer con esta casa si puedo ayudar para que la gente crezca espiritualmente y hacer ahí cursos talleres de crecimiento personal yoga y demás que lo puedan os lo puedan ofrecer sí también sí por ejemplo alguien quiere hacer un tiene un centro de yoga o un lugar que quiere ofrecer charlas sobre el Bhagavad Gita sobre el Bhakti sobre Kirtan o sobre danza o cualquiera de las cosas que nosotros podemos ofrecer cursos de cocina de yoga fantástico nosotros estamos dispuestos Duarca presidente de esta comunidad de Barcelona muchas gracias y felicidades muchísimas gracias gracias Mahayán tres cuartos de lo mismo muchísimas gracias un placer igualmente que os vaya muy bien saludos a la comunidad gracias Pedro y muchas gracias por invitar gracias a vosotros nosotros nos vamos a un pequeño mensaje comercial y volvemos inmediatamente con todos ustedes con alguna cosa que a lo mejor nos va a ser útil continuamos en Tierra de Sueños el libro de la vida positiva no es un libro más al uso no es un libro de autoestima es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad no pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida con el libro de la vida positiva de Pedro Riva cumplirás tus objetivos descubrirás tus talentos y serás feliz el libro de la vida positiva una guía para tu prosperidad y conocimiento interior solicítalo en Amazon como el libro de la vida positiva de Pedro Riva y en tres días lo tienes en tu domicilio también en formato digital regálatelo el libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon te gustará guía espiritual Alma Shams existen muchas razones para quererse para amar y amarse para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia nuestras energías Alma Shams mucho más que una guía espiritual tu paz y equilibrio interior teléfono 674-337-904 Alma Shams Luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente cuerpo y espíritu en nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras descargarla es muy sencillo solo tenéis que escribir Luces en la oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente os esperamos en Luces en la oscuridad Luces en la oscuridad y activar la campanita y activar la campanita en la oscuridad y activar la campanita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.